Un poco, dame tu amor que me vuelves loco y no sé qué hacerme. No sé qué hacer sin tu beso, me hace falta tu querer. Quiero tenerte en mi brazo porque sin ti, sin ti no puedo vivir, mujer. Mira, quisiera tenerte tan siquiera un poco. Dame tu amor que me vuelves loco y no sé qué hacerme. Nunca, nunca te olvidaste.